Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre y aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada después de darlo todo en el amor Si entendieras que a veces la vida también nos traiciona que a veces el orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor ¿Qué más habrá nadie igual que tú? Que me hagas sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos ¿Qué más habrá nadie igual que tú? Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Siento en tiegras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor ¿Qué más habrá nadie igual que tú? Que me haga sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos ¿Qué más habrá nadie igual que tú? Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor ¿Qué más habrá nadie igual que tú? Que me haga sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor No he podido conseguir A nadie como tú Amor Amor Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada He podido conseguir He podido conseguir A nadie como tú Amor 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 Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Amor 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 Yo 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 No puedo vivir sin ella Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Yo No puedo vivir sin ella Sin besos y sin sus caricias Yo No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarte al no tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas Que como vacías Con mi dueña en el amor